Bueno, Jesús, ¿qué pasa? Máquina, ¿cómo va todo? ¿Cómo va por Londres? ¿Hace buen tiempo por ahí o qué? Aquí nosotros disfrutando de un maravilloso tiempo en Valencia con las fallas. Nada, que lo que te quería era felicitar el cumpleaños y nada, espero que disfrutes de estos vídeos guarrillos que a ti te molan. Te he hecho una recopilación así muy chula y bueno, ya me dices algo. Oye, un beso muy fuerte de Valencia y nos vemos pronto. Un abrazo, tío. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseo, Jesús. Feliz cumpleaños. Nada, estoy a punto de entrar a trabajar, ya no lo pude hacer porque estuviste liado con cositas y eso, feliz cumpleaños, un besazo y qué pasa, a ver. Say, say, happy birthday to one of my friends. En el vídeo, se me ha grabado el vídeo. Happy birthday to Carlitos' friends. Ah, sal, sal, sal. Happy birthday to Carlitos' friends. Happy birthday to you. Happy birthday to Carlitos' friends. Jesús. Jesús. Felicidades. Espero que hayas disfruté de tu día y que lo hayas pasado muy bien. Un abrazo. Adiós. Felicidades, Jesús. Hoy aquí es Holly. Sabes que aunque nos separen muchos kilómetros, te quiero muchísimo, que eres una persona genial y estupenda y que te deseo todo lo mejor y muy, muy, muy feliz cumpleaños. ¡Diviertete! ¡Hopi, holi! ¡Hopi, holi! Que esperen que además te pase súper guay. Te volgué molto. La mamá, que soy yo, ¿parla tú? ¡Felicidades! Vos te, dígale felicidades. Felicidades. ¡Cara guapa, te ha dicho! ¡Mol be! Ale, esperen que vengues pronto. ¡A voremos! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ya piernas, preparado el picadero ¿qué? adiós bonico adiós bonico no siempre la vida de Jesús está tan llegada a la moda como está hoy en día hoy en día va de hipster, en la barba pero no siempre así butaísina pero bueno eso es para felicitarte el aniversario, que pases un año muy feliz y muy buen día de cumpleaños y muy buen día de cumpleaños muy besos muy besos, venga, hasta luego que a Víctor y a tú os fa menos vergonya y os da más mejor este tema de los vídeos y las fotos para las sorpresas no quería dejar de felicitar con tu aniversario espero que reudeixis un día fantástico 28 años y semblar que que se ir cuando eres una boleta vine aquí a España y si no vens aniré nosotros a Londres Jesús, muchas felicitats que pasis un día muy especial y ahora si vens aviat ya os veiem o si no ya vinremos nosotros ya se han dicho también venga, un abrazo felicidades tío que cumplan mucho más felicidades Jesús te queremos mucho felicidades feliz cumpleaños tío Jesús te quiero mucho cumpleaños de Jesús felicidades Jesús felicidades Jesús y de quién de parte de Vicente también a la Picacho muchas felicidades y dime el tiempo que hace en Londres a mayo que voy felicidades ojo lo que te estás perdiendo lo he dicho felicidades feliz cumpleaños que cumplan mucho más y que los celebres se me azacáis Jesús un besito niño oye que nada que muchas felicidades que espero que te lo estés pasando en grande por allí fuera y que esperamos verte pronto que la última vez que viniste hiciste la de la de fececito que te escurriste así que nada a ver si para la próxima nos pegamos una buena y como de un vantaje un besito y que lo pases estupendo oye muchas felicidades por tus 35 cumpleaños que te regalen muchas cosas y a ver si nos vemos un día estos un poquito más tiempo de hoy últimamente o nos invitas a Londres que nunca nos invitas vale pásalo muy bien y nos vemos en poco tiempo un besito hasta luego de aquí feliz cumpleaños un abrazo y te quiero ten cuidado por ahí como chuchitos un beso jesús nada muchas felicidades espero que estés muy bien y nada que por aquí nos recordamos muchas veces de ti pero claro nada señales de vida nada un besito muy fuerte que cumpleaños mucho más que nos tengas en tu que nos tengas muy cerca de ti que nosotros te tenemos muy presente aquí estamos en fallas muchas felicidades espero que vaya todo bien por Londres y un saludo desde aquí desde Valencia que ya estamos en fallas adiós bueno Jesúsete aquí estamos en la plaza emblemática de aquí de nuestra ciudad de Valencia am el calorez de los falles la plaza de ayuntamiento am la rita que se acaba de pirar pero bueno vamos a imaginar que como que sí que está am el calorez del iber y bueno con este calorez del iber querría felicitarte y decir que mira cumpleaños mucho más y tonterías que a ver si puedes fallar un poquito más hasta el fondo vale me imagino que solo verán tus padres pero bueno no pasa nada así que es algo muy natural aquí con el calorez del iber la rita y lo que Dios quiera felicidades no no piñez espero que pases buen día de cumple aunque estés lejos de nosotros sabes que aquí se queda una super pendiente vamos que ya son 28 años y eso no se cumple en todos los días que ya vamos de cabeza a los 30 espero poder ir a verte y si no pues nada vienes tú aquí pero habrá que celebrarlo felicidades de parte de todos los de casa y nada que te quiero mucho se te echa mucho de menos sobre todo en las terapias grupales que ahí hace falta y nada espero que te guste mucho el regalo la verdad es que es un detallazo de parte de tu amigo David ha sido una idea muy bonita y espero que te guste te quiero como verás como verás hemos venido a la playa de Marba Rosa aquí donde me haces venir muchas veces cuando vienes a coger un trocito de agua para llevarte ahí a Londres que no sé qué harás con el agua pero bueno tú sabrás y nada agradecerle especial mención a tu primo Marte a tu hermano Víctor que ha sido el enlace con la familia a todos los colegas que estaban deseosos de mandarte un vídeo y a tus familiares que no veas tú lo que querían hacer los pelotas y todo y digo madre mía a la que se va a liar porque nada desearte un feliz cumpleaños y a ver si me voy a comprar porque te preocupes pues eso me queda mucho gusto en la palabra en la palabra pero hay un poco más de la palabra ahora vamos a ver yo no 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 Gracias por ver el video.